Mientras en el Atlántico no hay mucha actividad ciclónica, en el Pacífico ya tenemos el segundo huracán de la temporada. Es de manual cuando vemos la imagen del canal visible. Pueden ver muy bien definidos los cuatro cuadrantes de este sistema con ese ojo justo en el centro. Acuérdense, el más activo siempre es el frontal derecho, el que está entre las 12 y las 3. Allí es donde veremos más lluvia durante las próximas tres jornadas. Y es que BAT ha llegado categoría 4, se ha degradado categoría 3 y se mueve hacia la Baja California, donde llegará este fin de semana como tormenta tropical. Luego ya como depresión podría afectar Nuevo México y Arizona dejando lluvia en esas zonas. Esperamos mucha lluvia en la zona de Guerrero, entre Puerto Vallarta y Acapulco. También corrientes de resaca en la Baja California, incluso en Sinaloa. Y es que el agua está muy caliente en el Pacífico, más que en el Golfo de aquí que tengamos esa actividad tan notable. Y es que BAT ya es el segundo huracán de esta temporada.